Hace el invierno, la tierra sólo es, que une y vea en Suecia y en Maramá. Tú eres la aventura, la risa, la ternura, y lleve ya la que espera en su alrededor. Tú eres mariposa, te vuela entre las rosas, y llegues el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa, te vuela entre las rosas, y llegues el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa, te vuela entre las rosas, y llegues el cimiento de mi hogar. Si no pensara tanto en ella, y mantendría la mirada en ti, si no la viera siempre a ella. Y no le llaves cobran a ti, hay cosas que en la vida sólo son un parador. Un solador, no es compatible la mentira con algo transparente, hermoso y frágil.